¡Tanuki! ¡Ya es viernes! Que pases un bonito fin de semana, pero primero checa las noticias de hoy. La película de Super Mario Bros. tendrá una duración de una hora y media, exactamente 92 minutos y 17 segundos de pura diversión. La película se estrenará el 6 de abril. El primer álbum, Bochi The Rock, de Kesokuban, ganó un disco de oro. La Asociación de la Industria de Grabación de Japón ha confirmado que el primer álbum de la banda Kesokuban vendió la impresionante cantidad de 72,553 copias en su primera semana. El álbum con 14 canciones fue lanzado en Japón el 28 de diciembre de 2022. Alcanzó el puesto número 1 en Horaicon, Billboard Japan y las listas de álbumes semanales de iTunes en Japón. Ahora puedes escuchar el álbum en Spotify. ¿Hawars Legacy tendrá DLC? Si estabas esperando a que pronto lanzaran un DLC con más contenido, lamentablemente te quedarás esperando, pues no hay planes para que el equipo de desarrollo lance más contenido. Por ahora solo recibirá actualizaciones que corrijan algunos errores, pero el éxito del juego es bastante bueno, así que tal vez más adelante sí decidan lanzar algún DLC.